Costa, Sierra y Oriente, Lenny Moreno es el presidente En Costa, Sierra y Oriente, Lenny Moreno es nuestro presidente Vamos todos a votar, porque con él vamos a ganar Vamos todos a votar, porque con él vamos a ganar Porque es un presidente bueno, usted se llama Lenny Moreno Porque es un presidente bueno, usted se llama Lenny Moreno Joven y discapacitado, más de soltera y tercera edad Joven y discapacitado, más de soltera y tercera edad Todo vamos a votar, porque con él vamos a ganar Todo vamos a ganar, porque con él vamos a ganar Porque es un presidente bueno, usted se llama Lenny Moreno En todas las comunidades, en recintos y parroquias En cantones y provincias, al votar no se equivocan Todo vamos a votar, porque con él vamos a ganar Todo vamos a votar, porque con él vamos a ganar Porque es un presidente bueno, usted se llama Lenny Moreno ¡Gracias!